Sabor Sabor Pero que gusto llevo Y ese hombre viene de pan de mí y me dijo a mí, mira ¿Qué hago? Te voy a decir ¿Qué tú quieres pármame? ¿Qué tú quieres decir? Y me dijo, mira Los otros días, yo por eso no me cara Tú sabes que se va a comer hijo de mi Tú sabes que se va a comer hijo de mi Qué Que fue un niño Un niño Un pecado, un pecado ¿Y tú sabes que se fue un pecado? Le hice un hoyo Para meterle a esto Le dije a tu tanate Tu tanate Tu cajas loco Tu cajas loco ¿Tú estás viendo cómo sale de aquí, loco? El cigarrillo, el cigarrillo, me está matando, coño. ¡Idiado, maestra, mira! ¡Idiado! ¿Y qué te está pasando? Te loco aquí. No, guay, porque me ha dado más raro, pero yo no sé cómo... Mira, mira. Mira, mira. Mira, ostras, ¿qué se llama esa mujer aquí? ¿Es una familia? Patronina. Mira, patrona, ¿qué le pasa a este hombre aquí? ¿Qué le pasa a este? Está como loco o está loco, un lodo, lodo. ¿Cuál? Loco. Ay, Dios mío. ¿Se es el número uno o el número dos? Dos. ¡Diablo! 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 ¿Y qué le pasa a este? ¿Y qué le pasa? Comete ese jugo ahí. Comete ese jugo ahí. Tu estás encendido ahí con ese jugo rojo que tú tienes ahí. Ah, pero mira, que tiene coca. ¿Coca? ¿Y qué? Eso es coca. No, no, eso dice coca. ¿Con caca? Sí, coca. No, 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 no. Yo no entiendo a esta gente ahora. No entiendo. Diablo, diablo, loco, loco. ¿Tú estás ok? Mira, patrona. ¿Estás ok? ¿Eh? ¿Estás ok? ¿Estás ok? ¿Estás ok? ¿Estás ok? Esta muchacha es muy loca. ¿Estás ok? ¿No iss 테? ¿Estás ok? Mira, que me puedes plantarli. ¿Te has pot ¿Estás ok? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y tú me estás me gustando? ¡No me coño! ¡Yo estamos contigo! ¡No! ¿Y quién está ahí? ¡Loco! ¡Loco! ¿Y quién está ahí? ¡Loco! ¿Y quién está ahí? ¡Loco! ¡Loco! ¿Y quién está ahí? ¡Mira patrona! ¡Dile a esta unidad que no vaya a tiempo que no lo quiero aquí! ¡No lo quiero! ¡Mete! 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 ¡Mira! ¡Ah no! ¡No! 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 ¡Je que te 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 te! ¡Je que te te! ¡Ja, en cuanto estuve un buen stadium! ¡El Page valor va a tomar! Ese hombre habla, se llama familia hombre, se llama así, ¿cómo se llama ese hombre? y que dice, ¡ikri, ií! ¿A la iglesia? ¿Y qué es? ¿Cómo se llama ese hombre? ¡Guamaya! ¿Guamaya! ¿Y ese amor cómo se llama eso? ¡Pister! ¡Pister! ¿Y esta hija que tiene esa bola de caco? ¿Qué le pasa a este muchacho? No sé, parece una gai con una pupo. ¿Verdad? ¡Una pupo! ¡Mujo gai pupo! ¿Y si es lo que haya comido? Me llamó loca. ¿Cuál? ¿Cuál es loca? ¿Y qué? ¿Y qué te pasa, pupo? ¿Que tú no entiendes? Esa cosa que tú tienes, se parece como un palombo, coño. Los piojos, los piojos. ¿Tú tienes piojos? Ay, sí. Diablo, coño. ¿Y esta? Ahí es como una... ¿Cómo se dice? ¿Una boya? ¿Qué? ¿Un qué? ¿Y qué te pasa, loco? ¿Y por qué tú estás así de loco así? ¡Yo, yo, yo! Vamos, vamos, vamos a hablarle aquí. Este plato no lo va aquí, ven. La cosa es que yo no entiendo es que... Este hombre está como loco, ven. Ese jugo rojo para nada. Ay, ve. Se me produjo mucho todavía, ve. Sí, loco. Ese es tú, ese es tú. Ese es tú. Mira, loco. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco, loco. Loco, tú no fuiste para Nueva York. Tú no fuiste para allá. Y lo estás tocando. Este hombre está loco o está loco? Mira. Rematao, eso vale. Está rematao. Rematao. ¿Comiendo qué? Rematao. 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 ¿Qué? Mira, yo creo que este hombre está como fumando algo ahora. Porque mira, este hombre está como... Tikrita, tita. Mira, que me salga un montón, pero me salga también. ¿Y qué? Mira. Qué queroso. Qué queroso. En el culo tiene un bozo. ¿El qué? Ya fue. ¿Qué? Volveré. ¿Qué? Tú me estás amenazando a mí, loco. Tú me lo estás amenazando a mí. A mí no me gusta eso, loco. A mí no me gusta. 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 A mí no me gusta eso. Mira, este hombre está loco. Yo no entiendo. No entiendo.